Desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación, www.radiohermes.com Marcelo López presenta Sabores de Argentina Un espacio dedicado a la vitivinicultura y la gastronomía con lo mejor del mundo, de las bebidas y tips únicos para el turismo Sabores de Argentina Una experiencia abierta al mundo ¡Adentro! Como el viento norte galopando por los pueblos Y en el circo criollo desenterrando recuerdos Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo Ya todo está listo para que empiece el misterio Errante y viajero por los caminos del tiempo Viene el circo criollo desenterrando recuerdos Canto de alegría en el circo ha llegado al pueblo Mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo La gente se acerca a contemplarlo en silencio La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño Si señor Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto Errante y viajero por los caminos del tiempo Viene el circo criollo desenterrando recuerdos Queridos amigas y amigos de Sabores de Argentina Bienvenidos una vez más a esta emisión del programa Que cada siete días intenta transmitirles a ustedes En cada rinconcito de la República Argentina La información del mundo vitivinícola, gastronómico, de la heno gastronomía Del heno turismo, de las economías regionales Y compartir con ustedes también la mejor música La forma de empezar hoy fue por el lado de Rally Barrio Nuevo Haciendo este hermoso tema que es circo criollo Esta chacarerita que recuerda la visita de los circos a los pueblos Sobre todo en esos pueblos pequeños de las provincias argentinas Donde la llegada del circo hace muchos años atrás Era toda una revolución Rally Barrio Nuevo, circo criollo Para arrancar este programa de Sabores de Argentina Con quienes, juntos ustedes mejor dicho Vamos a transitar las próximas dos horas de radio Desde Mendoza para gran parte de la República Argentina Mi nombre es Marcelo López Álvarez El gusto de recibirlos, el gusto de saludarlos Recordarles que la forma de comunicación más directa Que tienen con nosotros es el 261-5341-941 261-5341-941 El WhatsApp exclusivo de Sabores de Argentina Y si no también nos pueden dejar su mensaje En nuestra cuenta de Instagram Arroba Sabores de Argentina Allí también pueden dejarnos su mensaje Sus inquietudes, sus pedidos Y por qué no sus comentarios Sabores de Argentina Desde Mendoza para gran parte de nuestro país Dos horas de radio para compartir con ustedes Como cada fin de semana Escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto El grande viajero por los caminos del tiempo Viene el circo criollo desenterrando el recuerdo Sabores de Argentina Sabores de Argentina ¿Te apasiona el mundo del vino y el enoturismo? No dejes pasar la oportunidad de capacitarte y ser parte del futuro de la vitivinicultura argentina Wine Institute es tu puerta al mundo del vino Con sus carreras de sommelier Asesor en vinos, marketing vitivinícola y enoturismo Además Wine Institute te ofrece una importante oferta de cursos cortos En Wine Institute, gracias a su plataforma y tecnología Podés estudiar desde cualquier lugar del país Sumate al Wine Institute Búscanos en Instagram como WineInstituteArg Y comienza a vivir el mundo del vino con amplia salida laboral Si mirando el programa de baile Te dieron ganas de replicar los trucos Con Flow podés pausar en vivo Y retroceder para practicarlos hasta que te salgan Encontrá, viví, reviví todo lo que te gusta Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música Flow Sabores de Argentina En esta semana donde la nieve y el frío Fueron protagonistas en casi todo el país Y en la zona cordillerana Realmente hemos vivido unos días de intensas nevadas Que nos hacen obviamente ilusionar y mucho con el agua Tan necesaria para nuestra vitivinicultura Y para el desarrollo de nuestros cultivos Aquí en la provincia de Mendoza Y a lo largo de toda la cordillera argentina Anduvimos por Hualtallaría Anduvimos en Tupungato En la bodega y finca de Rutini Lo que tiene allí Rutini en Hualtallari Un paisaje realmente increíble Los invitamos a que se den una vueltita Por nuestra cuenta de Instagram Por Sabores de Argentina Y allí van a ver algunas de las fotos Que tomamos de ese paisaje realmente increíble Que nos recibió allí en Tupungato El último miércoles Además estuvimos compartiendo una hermosa velada Con todo el equipo enológico de Rutini Con todo su equipo de prensa y de marketing Y con muchos colegas de aquí de Mendoza Probando las maravillas que hace El equipo enológico de Rutini Con la conducción de uno de los grandes Grandes, grandes, grandes en serio De la vitivinicultura argentina De mi querido amigo Mariano Di Paola Fue una velada hermosa ¿Por qué? Porque la verdad es que No nos juntamos a presentar ningún vino Sino simplemente a compartir Excusa mes del periodista Como siempre suele pasar Y pudimos vivir quizás La vitivinicultura de otra manera Porque es lindo charlar de otras cosas Compartir otras cosas Y no siempre Che, bueno, este es el último vino que presentamos Este es el último Bueno, y la verdad que Hemos probado cosas maravillosas Un Felipe de Rutini En botella de 6 litros Que ya está muy prontito a salir a la venta Mariano le dio el ok Así que en cualquier momento Ya está a la venta Cosecha, si la memoria no me falla 2012 o por ahí Un Merlot 2017 Como todos los Merlot Que salen de la mano Precisamente del señor Merlot De Don Mariano Di Paola Que es realmente también espectacular Y también tuvimos la posibilidad De probar esa edición Que hizo Rutini Del Malbec Exclusivo para el maestro Julio Leparc Una edición exclusiva Que Julio Leparc hizo con Mariano Di Paola Y que solamente se consiguen Muy poquititas botellas En algunos lados Y la gran mayoría Las tiene Don Julio en Francia Y en la Argentina Y las utiliza en sus eventos O para regalos personales Un Malbec También del 2012 Increíble Con una presentación También pueden ver Las fotos En nuestra cuenta de Instagram Realmente espectacular Y pronto quizás Haya una nueva versión Del vino De este El maestro Julio Leparc Cuando grabamos las notas Por lo general Nunca dejamos La primera pregunta Y siempre se las presento yo Pero hoy la vamos a dejar Porque precisamente Como no Había ninguna presentación especial De ningún vino Como no Había Este Ninguna Ningún lanzamiento nuevo Sino que charlamos De la vida Y hacía mucho Que no nos No nos juntábamos Con Mariano Y con la gente De Rutini Todavía me resuenan En mis oídos Y en mi retina La emoción De Mariano Cuando nos recibió A todos Y hizo el brindis De arranque Del almuerzo Por eso precisamente Arrancábamos Diciéndole Y charlando Con el querido Mariano Di Paola Con el señor Merlot Acerca de esa emoción No de vinos Sino lo que significa También para Para el ser humano Para un hacedor Poder hacer Las maravillas Que hace Mariano Con todo su equipo Enológico Los vinos Como siempre Cada vez que nos juntamos Con vos Son maravillosos Y la comida Pero no me puedo sacar De la cabeza Y como imagen La emoción Cuando nos recibiste Y me parece Que eso tiene mucho Que ver Con tu historia De vida Y también Con Con lo que Pones En cada vino Que compartí Con los amigos Bueno Gracias Gracias por Por tu palabra Yo la verdad Que no me doy cuenta Pero Creo que Toda mi vida Fue así Al mi vida Corazón Y Que a través Que a través Del vino Uno conoce Gente Y esa gente Pasa a ser En poco tiempo Amigo Y disfrutamos De esa amistad Y si Lo podemos Compartir Con grandes cosas Yo Yo A lo mejor Al revés Que otra 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 Otros colegas Si el día Que viene usted Quiero sacar Lo más rico Lo mejor Lo más lindo Y mostrarle cosas Que a mí Menosluye Y Y bueno Es un poco Mi forma de ser Siempre fue así Y Y Mientras esté Feliz Y sobre todo El venir a trabajar Me haga feliz Y seguir acá Bueno Hablando de trabajar Este Vamos Vamos a los vinos Son Treinta años En Routini Nada más De la mitad De tu vida Enológica Que Que sentís Que hoy Le estás ofreciendo Al mercado Desde Routini Con tus vinos Bueno Yo creo que En esta trayectoria En estos tres años Treinta años Perdón Ha habido una evolución De los vinos Y yo he estado Muy abierto A los cambios Pero Creo que Lo más Concreto Que ha habido Es que nosotros Hemos sido Hemos logrado Ser un clásico Y ser un clásico No es Ser una cosa normal Ser un clásico Ser Algo que Que mantiene Una identidad Y encima La trata De mejorar Año a año Y Cuando no seguís Las modas Porque siempre Que vos seguís De una moda Siempre llegás A destiempo En cambio En cambio Manteniéndose Siendo un clásico Creo que Eso hace De que De que nosotros Seamos hoy en día Una marca Elegida Y estemos En el podio De los vinos Argentinos Hay clásicos Que salen de tu mano Y que salen de Routini Que siempre Que siempre Están de moda Como el Merlot Por ejemplo Hoy probamos El 2017 Que Nada Es Es un perfume Hecho vino Una Nada El señor Merlot Como nos gusta decirte ¿Qué Particularidades Tiene Lo que probamos hoy Y lo que viene Para adelante En cuanto al Merlot? Bueno Nosotros Y yo personalmente Soy muy Amante del Merlot Me gusta el Merlot Me gusta Desde el día Que yo empecé A trabajar acá Porque Ese día Nosotros Para los compradores De la rural Pagaron una parte Con las viñas Que ellos tenían Algunos accionistas Y esos accionistas Se comprometieron En entregarnos La uva Y tenían un Merlot Que era espectacular Entonces Ahí fue donde A mí El Merlot Me conquistó Y Y bueno Creo que Después lo conquisté Yo a él Y Nos hicimos Muy amigos Y Me gusta mucho Me gusta mucho El Merlot Porque es una Una variedad Muy plástica Donde Puro va muy bien No es fácil Pero Hay que encontrar Muy bien El punto Justo De cosecha Pero también En los Blen En los Blen Aporta Es un vino Que siempre está Para sumar Nunca resta Ni igual Lo bueno Lo bueno Lo bueno es juntarnos Como hoy A probar Buenos vinos Y no hablar De lanzamientos Y todas estas cosas Que nos permite Hablar de otras cosas Y hoy también Probamos La primera edición De vinos Que hicieron Para Julio Leparque Este Malbec Malbec Del 2012 Que es realmente También espectacular Y nos contabas Que están trabajando Ya en otra edición Con Julio Leparque A pesar que Leparque Tiene 95 años ¿No? Claro Pero sí Bueno pero El optimismo El sentido del humor Y las ganas De hacer las cosas De Julio Leparque Es tremenda Él vive en París Tiene un taller Y en ese taller Hoy en día Sigue trabajando Y todos los días Baja al taller A hacer cosas Entonces bueno Es un poco El espíritu Que contagia Porque Si estás con él La parte De contagiarse Optimismo Te contagia Buen humor Y sobre todo Muy buena onda Es un gran tipo Entonces Bueno creo que Cuando estás Al lado De una personalidad Así Es como que Uno se Se rejuvenece También Y la idea Para esta nueva edición Del vino De Leparque Es trabajar también Con Malbec Trabajar sobre la misma línea O ir por algo nuevo Ah lo que puedas contar Por supuesto No 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 La verdad que no sé Hay que hacer un vino Cuento la anécdota Porque la conté recién Y la cuento Siempre Que es una lección De humildad Más que de De otra Que otra cosa Cuando yo lo conocí A Julio Nos encontramos Estuvimos en Buenos Aires Después vino Mendoza Estuvimos en la bodega Digo Julio Quiere que nos juntemos Probemos algunos vinos Para hacer El vino suyo Y me dijo Mijito Yo apenas puedo opinar De arte Me voy a poner Pina de vino Eso se lo Está bien Lo único Que me gustaría Un Malbec Por eso fue Malbec el primero Pero ahora ya No tiene preferencia Y bueno A mí me gustaría Meter una combinación De Merló Con Malbec No hemos hablado Este año todavía Y última Así ya dejamos Seguir trabajando Los colegas también Hacenos un pequeño balance De lo que fue Esta cosecha Del 2024 Y como recién Charlábamos Con otros colegas Con esta montaña De fondo Esta gran cantidad De nieve Que cayó estos días Que promete agua Otra vez En forma interesante Para el año que viene ¿Qué balance Hacés del 2024 Y cómo estás viendo Lo que viene? Mirá Yo nosotros Tenemos una filosofía Que es la mejor cosecha La próxima Estamos trabajando Para ello Esperemos que sea así La 24 fue una cosecha Que terminó siendo buena Pensar que nos tuvimos El febrero más caliente De la historia Y así todo Ese calor Hizo que se cerraran Los estomas La uva No combustionaba Y no consumía azúcar Entonces Después la madurez Fue más lenta Y no tuvimos Vinos tan alcohólicos Como Se presumía Que lo teníamos Estamos evaluando Probando Todos los vinos Limpiándolos Rápido Porque bueno Esos calores Pueden traer Alguna consecuencia Pero Hoy estoy muy feliz Con la cosecha Creo que vamos a ir Por una de las grandes cosechas Así estaba entonces El señor Melod Nuestro querido amigo Mariano Di Paola Uno de los grandes 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 De la vitivinicultura Argentina Un hombre con el que Habría que Hacer un programa De tres o cuatro horas Hace un par de años Hicimos un Sabores de Argentina Televisión Con Mariano Di Paola Los invitamos A que lo busquen En nuestro canal De Youtube De Sabores de Argentina Igual nosotros En esta semana Vamos a subir El link De ese Programa Porque fue una charla De casi Una hora Con Mariano Que fue realmente Fantástica Lo vamos a Lo vamos a Volver a A subir A nuestras redes sociales Para que esté más a mano Y no lo tengan que buscar Tanto si quieren Pero los invitamos A que lo busquen En el canal de Youtube De Sabores de Argentina Y si no Este El lunes o el martes Va a estar subido En nuestras En nuestras redes sociales Sobre todo en el canal De Instagram O en nuestra página De Facebook De Sabores de Argentina Sabores de Argentina Magazine Para que lo busquen Y lo puedan Volver Volver a Revivir Y a ver Mariano Di Paola Estuvimos en Rutini Allí en Tupungato En el Valle de Uco En Gualtallari Tierra de excelentes Uvas De excelentes vinos Probamos de todo Después el coñac Que todavía no está a la venta Tiene 24 años En la barrica Ese coñac Que está haciendo Mariano Prometió que lo iba a sacar A la venta Cuando cumpliera 25 Así que el año que viene Probablemente Sea embotellado Y ya esté A la venta Ese coñac Elaborado A partir de una Destilación Si la memoria no me falla De Chardonnay Que ya lleva 24 años En barrica Y que el año que viene Estará Seguramente A la venta Si Mariano Si Mariano Da el ok Y también La grapa Rutini Que es así Se consigue En las principales Vinotecas del país Que es una grapa Realmente espectacular Por supuesto A partir del destilado De los orujos De la uva Bueno De todo eso Chaldamos con Mariano Ustedes lo escucharon Los invitamos Como decía Que recuperen Aquel viejo programa De Sabores TV Que hicimos Con Mariano Y Paola Lo vamos a subir A nuestras redes Y nosotros Seguimos Con ustedes Compartiendo Este Sabores de Argentina Desde Mendoza Para gran parte De nuestro país Me gusta ver el agua Por las acequias Me gusta ver el agua Por las acequias Me gusta ver el vino Por las bodegas Cada cual por su lado Y que así sea Pero no mezclé nunca Vino con agua De dos cosas tan buenas No haga una mala Separaditas tienen Mucha importancia Pa' juntar estas cosas Está la naturaleza El agua de pasada Sube a la cepa Y no precisa el vino Más agua que esa Allá se va la otra Va lindo, va lindo Comparte Me gustan los cogollos En las tonadas Me gustan los cogollos En las tonadas Y las cuecas con aros Cuando se paga Un vaso a los cantores Como Dios manda Como Dios manda Costumbres de mi tierra Carneo y farra Casuela de gallina Carne a la masa Y el vino Y el vino que sea puro Nunca con agua Va a juntar estas cosas Está la naturaleza El agua de pasada El agua de pasada Sube a la cepa Y no precisa el vino Más agua Más agua que esa Nuestra música de Cuyo Se hace presente Como siempre Aquí en Sabores de Argentina Y nunca con agua Dice la tonada De los maestros Víctor Abel Jiménez Y Rubén Díaz En este caso Interpretada Por el dúo San Rafaelino Cacace Aliaga Un dúo que Fue señero Fundamental Referente De la música Cuyana Nunca con agua Tonadita Cuyana Para homenajear A nuestro vino Y también A nuestra música Aquí en Sabores de Argentina Por las bodegas Cada cual por su lado Y que así sea Pero no mezcle nunca Vino con agua De dos cosas tan buenas No haga una mala Separaditas tienen Mucha importancia Va a juntar estas cosas Está la naturaleza El agua de pasada Sube a la cepa Y no precisa el vino Más agua que esa Ya se va la otra La mejor carne premium Ya sea en cortes Exclusivos O tradicionales Está en la Embajada Carnes Lo mejor De la carne argentina Embasada al vacío Lo encontrás En la tradicional sucursal De Aristides Villanueva 426 De la ciudad de Mendoza En Viamonte Y La Rea Complejo Los Pinos De Chacras de Coria Y en el local De Planta 1 El complejo gastronómico De Godoy Cruz Encontralos en Instagram Como la Embajada Carnes La Embajada Carne Argentina Premium Embasada al vacío Del campo A tu mesa Y las cuecas con aro Cuando se paga Un vaso a los cantores Como Dios manda Costumbres de mi tierra Carne y farra Y el vino que se apuró Nunca con agua Para juntar estas cosas Está la naturaleza El agua de pasada Sube a la cepa Y no precisa el vino Y no precisa el vino Más agua que esa Sabores de Argentina Salta a los cantores Y no precisa el vino Más agua que esa Samba Y no precisa el vino ¡Suscríbete! Que en las estrellas brilla tu nombre, tierra querida mi Tucumán, porque eres parte de mi esperanza, en esta zamba tu nombre andará. Porque eres parte de mi esperanza, en esta zamba tu nombre andará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vientos que soplan tus cañas, bailan al alma con sus flores, como una queja de mil canciones, vuelven mis sueños contigo a crecer. Como una queja de mil canciones, vuelven mis sueños contigo a crecer. Y en las estrellas brilla tu nombre, tierra querida mi Tucumán, porque eres parte de mi esperanza, en esta zamba tu nombre andará. Que eres parte de mi esperanza, en esta zamba tu nombre andará. De Argentina, desde Mendoza, para todo el país. Te canto mi Tucumán, porque eres parte de mi esperanza, en esta zamba tu nombre andará. En esta zamba tu nombre andará, porque eres parte de mi esperanza, en esta zamba tu nombre andará. Cuando amanece en el cerro, por tus entrañas mi zamba andará. Llevando el canto por los senderos, que los ayeros me acompañará. Llevando el canto por los senderos, que los ayeros me acompañará. En las estrellas brilla tu nombre, tierra querida mi Tucumán, porque eres parte de mi esperanza, en esta zamba tu nombre andará. Porque eres parte de mi esperanza, en esta zamba tu nombre andará. ¡Segurita no más! Sabores de Argentina Lo mejor del mar argentino también se puede encontrar en la montaña. ¿Y en dónde? En Lagos, Pescados y Mariscos. Lagos te ofrece toda su calidad en su amplia red de sucursales en todo el Gran Mendoza. Encontrá tu Lagos más cercano en nuestro Instagram, Lagos, Pescados y Mariscos. Lagos, expertos en pescados. Sabores de Argentina Seguimos haciendo Sabores de Argentina desde aquí, desde Mendoza para gran parte de nuestro país. Y en esta recorrida que solemos hacer fin de semana tras fin de semana por las distintas regiones de nuestra querida y extensa Argentina, ahora nos vamos a ir bien al norte de nuestro país. Y nos vamos a ir precisamente a la tierra que la historia dice que fue, si no el primero, uno de los primeros lugares donde nació la vitivinicultura en épocas de la colonia. Uno de los primeros lugares donde se plantaron vides, obviamente en aquellas épocas, no en la época de la colonia, sino incluso antes, en la época de la conquista, donde se construían esas chozas que servían medio de iglesias, medio de referencia del lugar y al costadito se plantaban algunas vides para hacer los primeros vinos de misa. Bueno, la historia vieja, vieja, vieja de la vitivinicultura en este lado del mundo y en lo que hoy es el territorio argentino, centra esas primeras ideas allá en Santiago del Estero. Y a Santiago del Estero nos vamos porque durante esta semana estuvo aquí en Mendoza nada más y nada menos que uno de los finalistas del PRIX Barón B del año pasado, que es el amigo Agustín Curán, que vaya, creo que son las cosas, después en la final terminó ganando una mendocina, el proyecto de nuestra querida San Rafaelina Florencia La Falla, pero Agustín Curán llegó a esa final que como siempre le da a quienes integran ese trío de finalistas del PRIX Barón B, fue un extra en su historia con la gastronomía y con la cocina y la verdad, queridos amigos oyentes, después de haberlo conocido personalmente a Agustín durante esta semana, de haber probado su gastronomía en conjunción con nuestros queridísimos amigos de Auténtico, con el querido Martín Lucchetti y con Juan Fernández y toda la gente de Auténtico, fue un momento, yo creo que va a estar en el top 3 de los grandes momentos gastronómicos del año aquí en Mendoza. Y lo vamos a molestar un ratito, Agustín, allá en su Santiago del Estero, para charlar sobre su proyecto Amasijo, allí en Santiago del Estero, y sobre su visita aquí en la provincia de Mendoza. Hola, Agustín, el gusto de volver a saludarte, tan poquitos días de haberte conocido, pero un verdadero placer tenerte por primera vez aquí en Sabores de Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un placer el mío estar aquí compartiendo con vos nuevamente. He tenido el gusto también de conocerte, de haber cruzado unas palabras en esa noche hermosa que tuvimos allá por Mendoza, así que sí, súper contento, una vez más, hablar de sabores, siempre bienvenido. Siempre bienvenido y de habernos tomado unos ricos vinos santiagueños también la otra noche, que la verdad que nos sorprendieron y mucho, no solo la cocina, también los vinos, amigo. Muchísimas gracias, la verdad que sí, es un trabajo que está muy interesante aquí en la provincia desarrollándose, una bodega joven, una bodega chica en comparación con semejantes grandes referentes que tenemos en la provincia de Mendoza, pero se está haciendo un trabajo muy serio y la verdad que a mí también me sorprendió en las primeras degustaciones que hice en aquel momento y, bueno, quería compartirlos con ustedes. Bueno, y la verdad que te lo agradecemos enormemente. Agustín, contanos un poquito de Amasijo, proyecto finalista del PRIX Barombé del año pasado, que es un proyecto que trabaja con cocina regenerativa, con cocina de impacto sostenible. Contanos un poquito de ese proyecto y ya después vamos a ver cómo se une con lo que se hace en Auténtico, con lo que se hace en otros lugares de los países, pero contanos un poco antes del proyecto de ustedes, Agustín. Sí, Amasijo nace ya hace unos 10 años, este va a ser nuestro décimo año, trabajando junto con Florencia, mi pareja. Fue que desarrollamos esta idea, este concepto de lo que hoy es Amasijo, lo teníamos muy claro en aquel momento hacia dónde queríamos ir. No sabíamos quizás la parte gastronómica exacta que buscábamos, que sí fue creciendo, fue madurando con el tiempo, pero sí los pilares que muy bien vos mencionabas, como es la producción del trabajo con la materia prima local, la regeneración, la sustentabilidad, el impulso a la región, volver a traer aquellos sabores que quizás estaban un poco más olvidados, todo eso sí era el eje fundamental del proyecto y hoy lo sigue siendo, así que para nosotros súper orgullosos, después de haber recurrido 10 años, poder decir, es lo que queríamos y hoy estamos haciendo aquello que en algún momento habíamos soñado o proyectado. ¿Cómo calificarías la cocina de Amasijo, más allá obviamente de la revalorización de los productos locales, del norte argentino, algunas cosas que hemos probado el otro día realmente sorprendentes, pero cómo definirías la cocina de Amasijo y lo que hacen día a día en los fuegos junto a Flor, Agustín? Sí, bueno, tenemos un eslogan que lo venimos trabajando ya desde que iniciamos, que al principio parecía quizás una frase, como un siempre eslogan, pero creo que para nosotros tiene mucho significado que es sabores con identidad. Creo que eso refleja todo lo que queremos hacer a través de nuestra cocina, no solo justamente por los sabores, sino por la identidad de su suelo, de su región, de su cultura, de la trazabilidad del producto, todo eso creo que hace a la identidad y a través de la cocina, que si bien es una fusión entre cocina regional, cocina moderna, alguna, mucho tiene también influencia de la cocina inmigrante, que esta tierra ha sido muy influenciada en toda su cultura, en todas sus costumbres, por la llegada de los inmigrantes, entonces como que todo eso hace a la identidad de nuestra tierra y tratamos de esa misma identidad reflejarla en nuestra cocina. Ustedes ya llevan casi 10 años con el resto allí en Santiago del Estero, ¿no? Es así, ahora en octubre, fines de octubre cumplimos los 10 años. 10 años. ¿Y cómo evolucionó el resto abierto en un lugar que obviamente quizás para el gran público no tenga tradición gastronómica y demás? ¿Cómo arrancaron ustedes y dónde sentís que están ahora, Agustín? Sí, arrancamos. Muchos nos decían que estábamos locos en un primer momento. Creo que, bueno, creo que un poco de locura había, sí, es cierto, pero sí teníamos muy claro lo que queríamos, como te comentaba hace un ratito. Sabíamos hacia dónde íbamos. Estuvimos trabajando casi un año en el desarrollo de proyectos, en la investigación del mercado, en pensar muy bien cuáles iban a ser los pilares sobre los cuales íbamos a plantar el proyecto. En ese sentido, lo teníamos realmente muy estudiado y sabíamos lo que queríamos. Y hoy, ¿cómo nos sentimos? La verdad que nos sentimos muy afianzados, sentimos que hemos logrado mucho de lo que nos habíamos propuesto. Lo de Barombé también ha sido realmente algo muy importante para nosotros, porque, como bien decías, Santiago quizás no es una provincia que tenga una gastronomía tan difundida o tan vista por el resto del país. Entonces, habernos puesto en escena y en los medios y visibilizar que Santiago también tiene un potencial gastronómico extraordinario, creo que para nosotros ha sido muy importante ese reconocimiento, no solo para nosotros, sino para la gastronomía de la provincia en general. Claro, sobre todo porque ustedes, me parece a mí, por lo que uno conoce la historia de ustedes y lo que vimos la otra noche aquí en Mendoza, han logrado mostrar que hay un montón de productos del norte argentino, de esa tierra, que son altamente compatibles con la alta gastronomía y han logrado mostrar que Santiago o el norte argentino es más que una empanada, ¿no? Totalmente, creo que Santiago, como todas las regiones de todo el país, en realidad tenemos un país bendecido y muy rico de punta a punta. Nosotros, sin ser la excepción, también tenemos un monte muy rico, tenemos muchísimos ingredientes nativos de recolección, algunos silvestres, como por ejemplo las harinas y los frutos del monte que han probado la noche de viernes y también algunas cosas no tan tradicionales, como por ejemplo el nopal, las cartaceas, las frutas de cartaceas como la tuna. Entonces hay mucho, realmente mucho potencial que ya que lo estamos trabajando y creo que también hay mucho más todavía por descubrir y por potenciar. Seguro, para que nuestros oyentes se den una idea, y lo voy a decir así en forma muy simple, no te enojes, pero la verdad que comer un cactus hecho picle demuestra la creatividad, la versatilidad que tienen hoy en día los talentos de la cocina como vos y una gran cantidad de jóvenes como Martín, como Flor, como tu pareja, que realmente nos sorprenden cada vez que nos dan de comer, Agustín. Sí, la verdad que esa parte creo que es la más emocionante de la gastronomía, a mí descubrir un ingrediente, o en realidad descubrirlo para mí, los ingredientes están ahí, han existido siempre, solo que uno, bueno, a veces los redescubre o los encuentra, o le encuentra la vuelta de rosca, como a veces decimos, de cómo potenciarlo, de cómo utilizarlo, y esa búsqueda, ese camino creo que es súper apasionante, y cuando el comensal, tenemos, digamos, un feedback, una retroalimentación del comensal positiva, para nosotros es un enorme placer, creemos haber encontrado el camino para desarrollar alguna potencialidad que podía estar un poquito oculta. Seguro, seguro. Contanos un poquito de la experiencia en Mendoza con los chicos de Auténtico, cómo se conocieron, cómo llegaron a armar este pop-up del jueves a la noche, del 20 de junio, que fue realmente maravilloso. Sí, la verdad que fue hermoso, todas palabras de agradecimiento para todo el equipo de Auténtico, para Martín, para todo el equipo de Cocina, para Luan que nos recibió, para su esposa Carla, realmente hemos pasado, hemos tenido una semana maravillosa, en una hermosa ciudad como Mendoza, y bueno, la creadora, el cerebro, un poco de este encuentro fue Flor, que lo conoció en una reunión de FEGRA, a Luan, y bueno, ahí fue que desarrollaron un poco ellos las ideas desde el pop-up, y nosotros con Martín después empezamos a trabajar ya más en lo técnico del menú, y cómo podíamos hacer la fusión de los sabores, y queríamos que tenga ese jueguito, esa cuestión lúdica de decir, no como competencia, sino como una cuestión de contrapunto, de decir, bueno, esto es Santiago, esto es Mendoza, y cómo pueden convivir esos dos, tres junios, en el plato y en el menú, lo fuimos desarrollando, pero sí, la gran cabeza de este encuentro fue Flor, que junto con Luan lo coordinaron. Sí, Flor termina siendo la gran armadora de todo, le contamos a nuestros amigos oyentes, que la producción de esta nota también la armó el Flor, así que... Totalmente, totalmente. Es la que nos soluciona, nos soluciona todos los problemas. Agustín, yo soy más bicho de cocina. Vos sos más bicho de cocina y de fuegos. Agustín, recién, cuando comenzamos esta nota, hablábamos un poquito de los vinos santiagueños, la sorpresa que nos llevamos el otro día, probando alguno de los vinos santiagueños, haciendo el marigaje con los platos de tuyos y de Martín. Hoy, ¿cómo está esa relación entre la gastronomía santiagueña y esta incipiente industria moderna vitivinícola de Santiago? Bueno, a mí me parece un desafío hermoso realmente para llevar adelante, desde el punto de vista gastronómico, del mariaje, como vos dices, es una industria que recién está dando sus primeros pasos, después de haber sido, como decías también al principio de la nota, que las primeras vides, según relata en la historia, fueron plantadas aquí, como madre de ciudades. Santiago, la verdad, ha sido pionera en muchas cosas, algunas han trascendido el tiempo, otras, por cuestiones de historia, a veces pueden haber sido olvidadas, pero sí, según dice la historia, aquí se plantó una de las primeras vides, y bueno, la industria del vino en Santiago, hoy creo que tiene mucho potencial, creo que tiene un gran desafío, tenemos un gran desafío en casi todo lo que siempre es planteado por una cuestión de clima, realmente en el verano la situación de calores abrumadoras, y eso puede hacer también que la industria del vino sea bastante desafiante, y bueno, pero ese desafío creo que también la convierte en algo apasionante para encontrar en la vuelta, ver cómo se puede llevar adelante, como bien decir, creo que el producto se sabe de ser algo muy joven, a mí me parece de excelente calidad, lo que están haciendo la gente de Ciencamaría de Pilar, así que, bueno, creo que es un puntapié inicial para explorar este nuevo horizonte. Agustín, ustedes están en la ciudad, en la capital de Santiago. Así es, nosotros estamos en pleno centro de Santiago, en la ciudad de Santiago del Estero, en Avenida Moreno 622, lo que consideramos, digamos, el barrio centro en la provincia. Ciudad hermosa, como vos bien recién decías, madre de ciudades, una ciudad con una historia importantísima para la República Argentina, y que ojalá, con la atracción de las termas de Río Hondo, que no están demasiado lejos, pero bueno, están dentro de la provincia, vaya poniéndose de moda, porque realmente es un lugar con muchísima historia, y donde uno puede aprender muchísimo de nuestras raíces, como vos bien decías, en la madre de ciudades. Agustín, no te robamos más tiempo, ha sido un verdadero placer conocerte personalmente, haber probado tus platos, haber probado tu cocina, junto con la de Martín Lucchetti, y la gente de Auténtico, y ojalá pronto nos volvamos a ver, ya sea acá en Mendoza, o allá en Santiago, para seguir charlando de esta pasión, que es la vitivinicultura, y la gastronomía. Así que nada, mil gracias por este tiempo, y mil gracias por lo que nos brindás desde la cocina, junto a Florencia, en el trabajo que hacen de allí, desde Santiago, y que seguramente los va a llevar a seguir recorriendo el país, amigo. Muchísimas gracias a vos por el contacto, la verdad que hemos tenido un fin de semana hermoso en Putierra, nos han tratado de manera formidable, así que con muchísimas ganas de volver, así que bueno, espero pronto poder estar por allá, y brindar nuevamente. Siempre serán bienvenidos chicos, abrazo enorme, y muchísimas gracias Agustín. Un abrazo grande. Gracias querido, gracias. Agustín Curán, que junto a Florencia Nieva, llevan adelante su proyecto, allí en Santiago del Estero, a Masijo, un proyecto de triple impacto, que fue finalista del Prix Barón B 2023, y que estuvo durante la semana pasada, durante el fin de semana pasado, el fin de semana largo, aquí en Mendoza, cocinando, junto a Martín Luquetti, en un pop-up realmente fantástico, allí en auténtico, en Godoy Cruz. Estamos haciendo sabores de Argentina, desde Mendoza, para gran parte de la República Argentina, para cada rinconcito de nuestro país, vamos con los sabores, vamos con nuestras economías regionales, vamos con la vitivinicultura, vamos con la gastronomía, y también, por supuesto, con la buena música. Mendoza, 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 argentino, por el litoral argentino con la música, Tania Torres Caña Dulce y su bellísima guitarra Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis Estancia Mendoza, estamos con vos Vino Argentino, bebida nacional, bebida con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Sabores de Argentina Lluvia de estrellas para todo el mundo. Adiós Buenas noches 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 Vinos de Flitzman Está el director Enológico de Flitzman Y amigo de la casa Rogelio Rabino Que ya nos está Escuchando Roge querido Felicitaciones Y bienvenido A Sabores de Argentina ¿Cómo anda mi amigo? Hola Marcelo ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, sí La verdad que seguimos Festejando el equipo estuvo muy contento con este reconocimiento y nos alegra mucho y bueno como te decía, a ver si ayuda un poco a las ventas de vino argentino que vienen bastante complicadas Seguro. Roge, a ver obviamente me imagino que ya a esta altura de tu carrera, de tu paso por Flitzman y Flitzman como bodega, cada vez que se presentan en este tipo de certames de concursos, saben que relativamente les va a ir bien digamos, pero llegar a este nivel conseguir 97 puntos con este microterror ser elegido uno de los mejores vinos del mundo, se lo esperaban, como recibieron la noticia y que significa en todo caso para ustedes No, la verdad Marte que es muy difícil estos concursos, imagínate 18.000 vinos, no es cierto de 57 países y solamente 50 vinos tuvieron el Best in Show o sea que y dos vinos de Argentina no más entonces la verdad que es una competencia muy 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 difícil nosotros creemos en la calidad de nuestros productos pero también hay hay algo que es de cuando se degusta y demás entonces son muchas variables pero para la empresa y tanto como para mi carrera es uno de los premios más importantes que que hemos obtenido porque te pone en el top 50 no es cierto del mundo y con un 97 puntos entonces aparte el proceso de elegir el Best in Show es que los que tienen la medal de Platinum que es la la más alta se devuelven a degustar todos juntos y de esos se vuelven a elegir los Best in Show es decir que pasas por muchos muchas degustaciones de paneles muy muy estrictos entonces haber pasado y haber ganado la verdad que nos pone muy contentos y es el único Malbec que ganó el Best in Show seguro las catas cuando llega ese momento son a ciegas el jurado todo el proceso es a ciegas y también eso nos llena de orgullo porque acá no hay no hay lobby no hay nada y el que habla es el vino imagínate que todas las muestras las envíen febrero de este año y recién empezaron a degustar en mayo y los resultados lo dieron en junio entonces es un proceso de mucho tiempo por eso es totalmente así solamente te avisan cuando has ganado claro Rogelio a ver cuando cuando se paran me imagino que con todo tu equipo por supuesto me imagino que deben participar todos los departamentos de la bodega en la decisión de qué presentar o qué no presentar en concursos como estos cuando te vas a enfrentar a 18.000 muestras de vino ¿qué es lo que vos seleccionás de tus vinos para decir este es el que tiene que ir o estos son los que tienen que ir? no uno por ser una bodega mediana es muy acotado la cantidad de muestras que envía y también por un tema de costo costo de envío entonces elegimos generalmente los de mediana y alta gama siempre elegimos lo mismo realmente elegimos siempre los mismos vinos que planteamos también hablamos mucho con los comerciales de Reino Unido porque es un concurso que tiene mucha influencia sobre todo en Europa entonces también no solo enviamos los mediana y alta gama sino también aquellos vinos que estén en el mercado de Inglaterra sobre todo claro claro y contanos un poquito del microtervar Malbec Gravel and Stone 2020 que ha sido entonces elegido el mejor Malbec y el Best in Show único Malbec entre los 50 Best in Show que terminaron siendo reconocidos bueno es un vino que partió de un proceso ¿no es cierto? de parcialización del viñedo de la finca en Tupungato en Cordón de Plata y es la expresión total ¿no es cierto? del suelo es un proyecto donde se parcializó hicimos más de ocho unidades homogéneas de terroir y de esas ocho quedaron dos unidades que es el microterroir Sun and Seal y Gravel and Stone en este caso Gravel and Stone es el que ganó y es donde se hace mucho foco en los diferentes estilos de vino o que pueden obtenerse solamente cambiando la variable que es el suelo esas parcializaciones que después se van transformando casi en micro parcializaciones las hacen a partir de ¿qué? ¿ustedes? del análisis del suelo por un lado pero también y el análisis de la uva de lo que da la planta ¿cómo van haciendo esas micro parcializaciones? primero la micro parcializaciones se hizo a través de estudios del suelo por la electroconductividad y una vez que tenés los mapas hicieron numerosas calicatas para corroborar que lo que nos decían los mapas de electroconductividad coincidía con lo que teníamos en el suelo una vez que teníamos eso se empezaron a hacer microvinificaciones por separado de cada unidad de homogénea de terroir ¿no es cierto? y una vez que tuvimos eso vimos o nos quedamos con aquellas dos que eran relativamente abismazmente diferentes ¿no es cierto? que tenían una diferenciación muy marcada en el resultado final del vino entonces de ahí surgió este proyecto micro tarroar que empezó en el 2010 ¿no es cierto? y las primeras vinificaciones comerciales se hicieron con la cosecha 2017 o sea que estuvieron siete años trabajando y estudiando cada pedacito cada parcelita y cada planta digamos así es y uno lo que en este proyecto no hace el mejor vino sino es el vino que te da la tierra ¿no es cierto? el concepto es diferente claro para que nuestros oyentes de todo el país se den cuenta cuando hablamos de estas micro parcelificaciones estos pequeños espacios dentro de una de una plantación ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando y por qué hay tanta diferencia entre por ahí no sé cinco metros de diferencia Rogelio? Bueno las unidades que tenemos son de media hectárea es decir cinco mil metros cuadrados cinco mil metros cuadrados el tema es por la formación de los suelos de Mendoza ¿no es cierto? que tenemos mucha influencia de los ríos secos que pasaron de oeste a este en los viñedos entonces si por la mitad del cuartel te pasó un río seco vas a tener en la zona donde uno plantó sobre ese río seco vas a tener un suelo totalmente diferente que el que está seis, siete metros más donde es una una loma o una humedad ¿no es cierto? entonces este proyecto es algo bien lúdico imagínate cambiando solamente una variable podemos obtener dos vinos totalmente diferentes porque el concepto de terruño o de terroir ¿no es cierto? que es la planta el clima el suelo y el hombre la única diferencia entre los dos entre estos dos vinos es la acción del suelo porque el clima el hombre y la planta es lo mismo entonces mostrar dos malbecs que es la única diferencia del suelo de ahí surge el proyecto y lo más gracioso de todo esto es que los concursos que hemos presentado en los últimos años un año ha ganado Sun and Seal y otro año ha ganado Gravel Stone entonces siempre se juega que es muy gracioso porque es bastante subjetivo cuál es el mejor vino para cada persona claro y también debe tener mucho que ver la añada y la cosecha ¿no? porque la cantidad de agua de un año respecto al otro puede hacer comportar distinto a la planta en cada suelo ¿no es cierto? en cada suelo ah sí se comporta totalmente diferente de acuerdo a la variable de clima ¿no es cierto? claro cuando hablamos de la cantidad de agua que hace ese año el calor que pase durante todo el tiempo de crecimiento de la planta si hay sondas si no hay sondas si hay heladas si no hay heladas bueno son infinidad las variables que pueden afectar después esa última fruta que es la que te da el vino ¿no? así es totalmente es infinidad de variables que uno maneja en la cosecha pero bueno por eso todos los años son diferentes y es la parte divertida claro y este 2020 ¿cómo lo caracterizarías el vino que ganó? la cosecha 2020 fue una cosecha bueno asignada no es cierto por la pandemia fue bastante complicada por ese lado bastante como se llama desafiante pero fue una cosecha cálida dentro de Argentina que se coindice un poco con la 2024 pero el Malbec de Gravenstone es un Malbec donde tiene una muy buena expresión vegetativa por ende es un Malbec con mucha expresión sobre todo de violetas florales y especiados con una acidez bastante marcada y una buena estructura entonces es un Malbec que yo lo defino como un Malbec bastante moderno es un Malbec bastante moderno y bastante versátil en cuanto al acompañamiento que uno puede tomarlo claro y los clones que tenés en esa parcela en ese microterroir los clones de Malbec que tenés en cada planta son todos iguales o también hay algún juego son clones no son clones son selecciones masales los dos Malbec son de la misma selección masal o sea que realmente la única diferencia que hay es el suelo así es tal cual y se elaboran de la misma manera y se añejan de la misma manera entonces la única diferencia es el suelo bien me imagino que ustedes tienen alguna devolución de lo que van diciendo los jurados a lo largo del proceso de prueba de la muestra y si la tienen que es lo que les han dicho los jurados de este microterroir mira la verdad que no tuvimos ningún feedback hasta el último minuto que es cuando se eligen claro así que en la parte interna no hemos tenido ningún feedback si hay una muy linda inscripción final donde habla de la satelidad de Malbec de la frescura de Malbec de su color profundo de su acidez natural de su frescura que tiene una descripción muy bonita lo que hace uno de los masters pues en mayoría son masters wine o masters sommelier hacen una descripción muy bonita del vino y hacen hincapié en eso ¿no es cierto? seguro bueno ¿y cuántas botellas te da ese microterroir esa media hectárea? son tres mil botellas tres mil botellas o sea que es un vino ultra 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 de partida limitada y que se puede adquirir a través de la tienda online de Flitchman ¿no es cierto? así es en la tienda online de Flitchman y en algunas vinotecas muy exclusivas que está así que es el momento son muy muy poquitas botellas ¿y cuánto de esas tres mil te quedan en el mercado interno y cuánto se va para afuera? porque encima hay que hacer una selección muy marcadita ¿no? sí el mercado interno en este vino es nuestro principal mercado así que se quedan un 30-35% mercado nacional y un 70-75% en exportaciones en exportaciones y el destino principalmente me imagino sobre todo después de este premio va a ser Europa así es y en Inglaterra sobre todo pero bueno ya nos han pedido muestras de diferentes países que se han enterado así que estamos en el último día mandando muestras para todos nuestros importadores me quedo una cajita para ustedes le dicen alguno y se la mandan porque en la escasez está el valor en la escasez está el valor mucho más no va a haber Roger no te robo más tiempo lo seguimos que sigan trabajando nada felicitaciones como siempre es un placer charlar contigo porque aparte las charlas con vos son muy pero muy instructivas y seguramente nuestros oyentes aprenden muchísimo de escucharte y de estas pequeñas joyas que tiene la vitivinicultura argentina que se transforman en grandes triunfadoras en el mundo del vino con concursos como este de Decanter Roger un abrazo enorme y nos estamos viendo en cualquier momento amigo muchísimas gracias como siempre por todo y siempre nos vamos a ver con una copa de por medio absolutamente amigo un abrazo enorme gracias querido abrazo chau chau hasta luego Rogelio Rabino el director enológico de Finca Flishman contándonos un poco de esta maravillosa noticia para la vitivinicultura argentina que es este Malbec Best in Show declarado como uno de los mejores 50 vinos del mundo por la prestigiosa publicación Decanter en el Decanter Wine World Awards de este año el microterroir Malbec Graven and Stone 2020 de esa microparcela de apenas media hectárea allí en Tupungato elaborado por supuesto en la bodega en Barrancas en Maipú 97 puntos apenas 3000 botellas de este vino que están a disposición en el mercado nacional e internacional seguimos haciendo sabores de Argentina desde Mendoza para gran parte de la República Argentina dos horas de radio ya nos queda menos de una hora para compartir con ustedes pero acá estamos como todos los fines de semana haciendo sabores de Argentina sabores de Argentina hola bodegas hola paisajes hola festivales hola gastronomía hola museos hola Maipú Maipú cuna del vino y del olivo Maipú sabores de Argentina atención a los amigos que anden por el litoral argentino más precisamente en la ciudad de Rosario allí a orillas del río Paraná porque el próximo 5 de julio 5 de julio llega la edición Rosario de la Chachingo Wine Fair el evento se va a realizar en el espacio Salones de Puerta Norte y ya se ha consagrado como uno de los eventos de vinos más destacados de la Argentina la Chachingo Wine Fair en sus distintas versiones la primera edición de la Chachingo fue en 2017 la feria se realizó en Casa Vigila de Mendoza y desde allí se ha convertido en un clásico de las agendas de los amantes del vino la feria fue creada por Alejandro Vigil junto a su esposa María Sanse y nuestro querido colega y también productor de vinos Fernando Gabrieli y durante 2024 ofrece un total de 7 ediciones en distintas ciudades de la Argentina como ustedes saben porque ya se los hemos contado este año ya se desarrolló en el mes de marzo la Chachingo Wine Fair Vendimia en el Parque Hyatt Mendoza en junio en Córdoba en el Holiday Inn y estas dos primeras ediciones del ario se llevaron adelante con entradas agotadas ahora llega la edición Rosario el próximo viernes 5 de julio en los salones Puerto Norte y también más allá de la participación de 49 bodegas va a haber degustaciones de la cerveza Chachingo Mendoza los tickets para la edición Rosario se pueden adquirir a través de la empresa Mendocina Entrada Web www.entradaweb.com.ar y ya quedan realmente muy pocas entradas pasado Rosario el 8 y 9 de agosto llega la Chachingo Wine Fair en el Alvear Icon Hotel en septiembre la Bariloche Chachingo Wine Fair el 6 y 7 de septiembre en octubre 12 y 13 Mar del Plata y en Mendoza el evento de cierre del año se va a desarrollar como siempre en el mes de noviembre el 21 y el 22 de noviembre en Casa Vigil allí en Chachingo el lugar de nacimiento de esta feria de vinos creada por Alejandro Vigil María Sanz y el flaco querido Fernando Gabrieli que hoy es ya una de las ferias más importantes a nivel nacional y que pronto pronto nos va a seguir trayendo muy buenas noticias a mi negra le han dicho que ando en amores que ando en amores a mi negrita le han dicho que ando en amores que ando en amores que malas son las lenguas causan dolores causan dolores que malas son las lenguas causan dolores causan dolores a mi negra le han dicho perras mentiras perras mentiras que culpa tengo yo si ellas me miran si ellas me miran que culpa tengo yo si ellas me miran si ellas me miran si nací guitarrero y cantor déjenme con mi vieja costumbre que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño pero a quien no le gusta pasear cantando tonada y chupando por ahí escucha como es la gente tan envidiosa tan envidiosa tan envidiosa lucha como es la gente tan envidiosa tan envidiosa si lo ven en lo oscuro le inventan cosas le inventan cosas si te ven en lo oscuro cristian te inventan cosas te inventan cosas si alguna vez si alguna vez anduve enamoridos enamoridos la culpa no fue mía sino del vino sino del vino la culpa la culpa no fue mía la culpa no fue mía sino del tinto sino del tinto si nací guitarrero y cantor déjenme con mi vieja costumbre que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño pero a quien no le gusta pasear cantando tonada y chupando por ahí hay un nuevo toro toro 700 el vino de siempre en un envase mucho más práctico ideal para llevarlo todos los días a tu mesa nuevo toro 700 toro beber con modelación provita su venta a menores de 18 años vino argentino bebida nacional sabores de argentina ¡Gracias! Camino y piedra Caigo enredada en el albida Una tristeza Caigo enredada en el albida Una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca Vida y por qué me alejo Tal vez no comprendas nunca Vida y por qué me alejo Es mi destino Vida y camino De un sueño de carne y de lluvia Soy peregrino De un sueño de carne y de lluvia Soy peregrino De un sueño de carne y de lluvia Por más que la dicha busco Vivo penando Y cuando debo quedarme en vida Me voy andando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa Y sin que nadie lo sepa Vida y me voy llorando Y sin que nadie lo sepa Vida y me voy llorando Es mi destino Es mi destino Vida y camino De un sueño de carne y de lluvia Soy peregrino De un sueño de carne y de lluvia Soy peregrino Soy peregrino Programa de Lujitos, emisión de Lujitos Hoy en Sabores de Argentina No solo en las entrevistas No solo en la información Sino también en la música Jairo y Juan Carlos Baglietto Lavado en vivo En el reciente concierto Que dieron allí En la ciudad de Buenos Aires Hace nada Un añito Un poquito más No mucho más que eso Haciendo nada más Y nada menos Que de Don Atahualpa Y Piedra y Camino Una versión realmente Maravillosa Para poner en loop Durante todo el programa De Sabores de Argentina Si no tuviéramos Tantas cosas Que compartir con ustedes Jairo y Juan Carlos Baglietto Juan Carlos Baglietto Y Jairo Nada más y nada menos Que la poesía Y la música De Don Atahualpa Ayupanqui Aquí en Sabores de Argentina No digas eso Tal vez no comprendas Nunca Viray Porque me alejo Tal vez Tal vez No comprendas Nunca Viray Porque me alejo Es mi destino Es mi destino Piedra y camino De un sueño De un sueño De un sueño De cariño Y de lluvia Soy peregrino De un sueño 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 Yo cuando Y cuando Deunugg De um Quedarme cabrino Quedarme cantando y sin que nadie lo sepa vida me voy llorando y sin que nadie lo sepa vida me voy llorando me voy llorando es mi destino ir al camino de un sueño lejano y me llorando soy perdido de un sueño lejano y me llorando soy perdido sabores de Argentina vamos a hablar ahora del sector cooperativo vitivinícola porque estuvimos en la presentación del informe de cosecha anual que realiza la asociación de cooperativas vitivinícolas el sector cooperativo creció este año en un 45% su producción respecto al año pasado superando los 2.700.000 quintales elaborados los datos oficiales sobre la cosecha 2024 comparativos con la cosecha 2023 arrojaron que la cosecha total alcanzó 19,1 millones de quintales superando el pronóstico inicial para todo el país según los números oficiales del INV y esto representa un 32% más que lo cosechado el año pasado en el caso de Mendoza la cosecha llegó a los 13,9 millones de quintales lo cual implica también un aumento del 45% respecto al 2023 en cuanto a los costos de la cosecha que año a año presenta la gente de ACOBI entre los tres tipos de cosecha la cosecha manual la cosecha mecánica y la cosecha asistida el ingeniero Fabián Ruggeri que es el presidente de ACOBI aseguró que la cosecha mecánica suma beneficios no cuantificables como la rapidez del proceso la eliminación del riesgo de accidentes laborales la rapidez también en cuanto a la cosecha la posibilidad de cosechar todo tu finca en un solo momento bueno hay un montón de cosas que suma la cosecha mecánica y que además año a año viene bajando sus costos la cosecha manual comparativamente perdón con el año pasado en el modelo de uva tinta se incrementó un 168% su costos y en la uva varietal el aumento fue del 171% respecto al año pasado en la cosecha mecánica que representa alrededor del 23% de todo lo cosechado en Mendoza y San Juan que son las provincias que lideran este cambio tecnológico si se analizan los datos en profundidad del costo de la cosecha mecánica este año ha sido similar al del año pasado que con el diferencial del aumento del tipo de cambio tuvo un incremento del 231% interanual para la uva tinta común y del 200% interanual para la uva varietal respectivamente y la cosecha asistida que es un sistema que presenta sobre todo beneficios en cuanto a las mejores condiciones para el personal abocado a la tarea de cosecha y que es además un ejemplo porque permite por ejemplo incluir a personas de mayor edad debido a que el esfuerzo físico requerido es mucho menor que el de la cosecha manual tradicional también tuvo un aumento de costos del 172% respecto al año pasado para las uvas tintas comunes y para la uva varietal del 122% igualmente si uno ve los números hoy la diferencia que hay en el costo final entre la cosecha normal la cosecha asistida normal o manual digamos la tradicional la de el cosechador cortando la uva poniéndola al tacho y corriendo del tacho al camión con la asistida y con la mecánica cada vez se achica más entre otras cosas porque como nos va a contar ahora Fabián Rugger y el presidente de ACOBI las cooperativas están haciendo una inversión muy muy importante hoy ya las cooperativas tienen cuatro cosechadoras mecánicas propias hay que tener en cuenta que cada cosechadora sale medio millón de euros aproximadamente medio millón de euros así como lo escuchan tienen cuatro cosechadoras ya con las cuales le brindan servicio a todos los asociados de las cooperativas nucleadas en ACOBI en FECOVITA por supuesto ACOBI es la asociación que nuclea todas las cooperativas y para los que no conocen de aquí de Mendoza FECOVITA es la federación de cooperativas y la elaboradora una de las 12 elaboradoras más grandes de vino de la Argentina bueno Fabián Ruggeri nos contaba entre otras cosas algunas de las ventajas de la cosecha mecánica y también algunos otros datitos de este informe de cosecha 2024 de la asociación de cooperativas vitivinícolas los costos que le hemos mostrado a ustedes son costos que tenemos nosotros especialmente el de cosecha asistida y el de cosecha mecanizada que son los costos internos que se prestan los servicios desde la cooperativa de servicio que está dentro de FECOVITA con lo cual a veces van a ver que esos costos pueden ser un poco menores que los que se encuentran realmente en el mercado la idea era mostrarles cuáles son las diferencias de manos de obra en nuestros costos van a encontrar que la cosecha manual tiene todo lo que le corresponde que es la corresponsabilidad gremial y todos los impuestos y lo mismo pasa en la cosecha mecanizada y la asistida que esos valores que ustedes han visto son con factura A siempre la cosecha mecanizada va a 100% facturado incluso los fletes que ustedes han visto ahí están totalmente facturados ya sea en factura A o factura C depende del proveedor Bueno, año a año viene avanzando la mecanización en función de que los productores van entendiendo que la mecanización es una de las formas en la que ellos tienen de poder mejorar la calidad del producto y avanzar digamos en lo que va a ser a futuro la disminución de costos si bien hoy la mecanización no es para nuestros productores por la estructura que tienen de viñedo mucho más barato que lo que es en otros lugares a ver, viñedos que nacen ya programados para que sean mecanizados tanto en lo que es poda, lo que son labranza y cosecha toda la mecanización es mucho más económica que si lo hicieran en forma manual Bueno, alrededor del 22% de la producción en hectáreas estamos hablando se levanta hoy día con máquinas entre Mendoza y San Juan de esos nosotros como sistema digamos estamos alrededor de 1100 hectáreas con cuatro máquinas que son propias son de FECOITA originalmente y después traspasaron a una cooperativa de servicio que hemos formado dentro del sistema de FECOITA que es donde tenemos hoy nucleadas nueve áreas de servicio entre los cuales de cosecha mecánica es una tenemos tres drones, tenemos que también brindamos servicio a los socios tenemos 26 ingenieros que están repartidos entre las 29 cooperativas algunos ingenieros trabajan en dos cooperativas algunos ingenieros que hay cooperativas que tienen dos ingenieros o más y hay cooperativas que tienen un ingeniero entre dos o tres cooperativas con lo cual todas nuestras cooperativas tienen ingenieros tenemos asesoramiento enológico acompañamos a nuestros enólogos con asesoramiento enológico hay dos enólogos que acompañan y también el servicio de Ángel Mendoza que nos acompaña también durante la elaboración durante la época de cortes, etcétera, etcétera tenemos un servicio industrial dentro de lo que es la parte enológica donde hacemos hoy un flujograma completo de las empresas todas nuestras cooperativas han ido creciendo en forma relativamente desordenada entonces vos por ahí tenés que la monedora la tenés en un lado y la prensa la tenés 50 metros más allá y que el decante lo tenés 100 metros para el otro lado entonces lo que está haciendo es un ordenamiento para que haya un flujograma y poder mejorar el tema de la eficiencia energética tenemos un asesoramiento en eficiencia energética tenemos un laboratorio de análisis enológico propio que además brinda servicio afuera estamos analizando más de 65.000 muestras por año que son propias dentro del sistema con un costo que es extremadamente bajo como es nuestro, lo repito una vez más nosotros tenemos costos que a veces son bastante más económicos que los que están en el mercado porque nosotros cubrimos estrictamente el costo allí estaba entonces Fabián Ruggeri dándonos algunos datos más acerca de la cosecha 2024 del sector cooperativo que como les decíamos aumentó su producción un 45% respecto al año pasado superando los 2.7 millones de quintales de uva elaborados por las cooperativas del sector vitivinícola Sabores de Argentina ¿Querés vivir una experiencia única en un verdadero paraíso vitivinícola? entonces tenés que visitar Roselboer Lodge en Alto Agrelo ya sea para disfrutar de sus opciones gastronómicas en el mejor restaurante de bodegas del mundo en las grandes capitales del vino 2020 o para alojarte en un entorno único Roselboer Lodge es el lugar para reencontrarte con la paz los mejores paisajes y lo mejor de la gastronomía y el vino argentino buscanos en Instagram como Roselboer Lodge y da el primer paso para vivir una única experiencia inolvidable Volvé a la naturaleza Diví la experiencia Roselboer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020 Roselboer Lodge Conectá con lo esencial Informes y reservas en roselboerlodge.com Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar se encienden miles de oportunidades Conoce más en institucional.telecom.com.ar Encendé tu talento Telecom Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava Cuy 30 63 94 53 73 8 Sabores de Argentina Un pueblo chico, calles de tierra, con placita cuidada Con colegio, secundario Cuando hay productores alrededor Productores de una unidad económica de 100, 200, 300 hectáreas Cuando tiene que comprar un vehículo Tiene la opción de un vehículo si es práctico y es lógico Entre un auto y una camioneta decide la camioneta Una camioneta bien lavada y limpia sirve de auto Un auto no sirve de camioneta Y es lo que comúnmente compra Cuando viene el dueño de la chacra Al pueblo Todo el mundo se da cuenta que el que viene es el dueño de la chacra Porque es el viejo Y viene manejando prudentemente Conservadoramente Porque la chata la pagó él Pero cuando vienen los hijos Ya la cosa no es así Los chicos tienen otra filosofía Además la camioneta Para un muchacho del campo Es la única manera de trascender Ante la chinita De darse dique Como dicen los porteños Y el hijo de don Ledesma Estaba entrando con la camioneta Justo a la hora que la plaza Estaba así de chinitas Y ha entrado Como venía En la plaza Calle Tierra Quería doblar con las puertas De Ledesma Como para que digan Que es fuerte Que ha entrado en Ledesma Y se lo ha ido la camioneta Che Y en esa ida Arrasó con lo que encontró Y entre lo que encontró Había un verdulero Con carro Burro Verdura Y nieto Arriba del carro Los reventó Y vos sabés La desesperación De este tipo Juntarlo al viejo Juntarlo al nieto Llevarlo al hospital El viejo estaba quebrado El changuito no Porque había caído Más sueltito Los changos siempre No se ponen rígidos La gente grande Se endurece Para aguantarse el golpe Y ahí viene la quebradura El changuito no Cae medio revolcado Tuvo unos porrazos Te metieron Meteolate Unos parches Y ya lo aprovecharon De guía Para que este hombre Vaya a avisarle A la mujer del quebrado Que estaba en el hospital Y le había Espera Me va a cambiar el batón Y me voy a arreglar Rodete Y lléveme Tuvo que esperar La llevó al hospital Dejó al nieto A la abuela De ahí fue a la comisaría A hacer la denuncia De ahí fue al seguro Y entre tanto trámite Se olvidó del carro El burro Todo Muerto el burro Dos días muerto Y frente a la parroquia El burro El cura calentito Está En estos pueblos chicos Siempre hay Alguna posibilidad De cortocircuito Entre el cura Y el intendente O porque dijo algo En el sermón El cura Que no le gustó Al intendente O porque el intendente Dijo algo En el último acto Público Que no le gustó Al cura Y estos andaban Errados Dos días Un burro muerto Frente a la parroquia La plaza principal Más que argumento Para darle manija Y verduriarlo El cura Al intendente Se llama por teléfono Hola ¿Con la municipalidad Estoy hablando? Sí Bueno Habla un vecino Para recordarle Que han sido elegidos Por el pueblo Porque usted Han prometido Cumplir con la comunidad Y con la misión Específica De municipales Y decir ¿De qué se queja? Para recordarles Que si cumplieran Con la misión Específica De recorrer Las calles Como es obligación De la municipalidad Hace dos días Ya hubieran encontrado Un burro muerto Frente a la parroquia Del pueblo Y lo que es más grave Frente a la esquina De la plaza principal Y lo que agrava más aún Esta circunstancia Está frente a la entrada Del colegio nacional El que había atendido Del otro lado Era el intendente Porque en estos pueblos Hay dos tipos Que pueden atender El teléfono O el intendente O el secretario No hay más Más personal Los demás son De maestranza Y no tienen acceso Al escritorio Y el intendente Le parece reconocer La voz del cura ¿Quién es el que habla Del otro lado? Dice el cura párroco Ah El cura es párroco Y ahí aprovecha El intendente O mandarle el puñalado Hasta el mango Qué raro Que el cura párroco Llame a la municipalidad Para reclamar Por un burro muerto Si yo tengo entendido Por lo que me han enseñado De chico Y por lo que he leído Que un sacerdote Entre sus funciones Específicas Tiene la de ocuparse De los muertos Y el cura Acusa al golpe Recula para firmarse Y vuelve Sí, en eso Tiene razón señor Así es Los sacerdotes Tenemos que ocuparnos De los vivos Y de los muertos Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando el muerto Es desconocido Tratame de ubicarle Los parientes Hola bodegas Hola paisajes Hola festivales Hola gastronomía Hola museos Hola Maipú Maipú Cuna del vino Y del olivo Maipú Crece Sabores de Argentina Sabores de Argentina Sabores de Argentina acompañarlos semana a semana recorriendo nuestra querida República Argentina, no solo con las entrevistas, con la gastronomía, con la vitivinicultura, con el turismo, sino también con la música. Mi nombre es Marcelo López Álvarez, el gusto de haberlos acompañado en estas dos horas de radio haciendo Sabores de Argentina desde Mendoza para gran parte de nuestro queridísimo país y seguimos el paseo para el cierre ahora con la música, por supuesto, porque nos vamos para Tucumán y desde allí nos van a acompañar en este cierre de programa los puesteros haciendo el diablo de los bombos. Gente, hasta dentro de siete días con Sabores de Argentina a través del aire de la radio. Como el diablo de los bombos traigo un hechizo en el alma y en mi voz de canto la Salamanca. Como un llanto de mi tierra llorando a bolas vidalas y el crastín reina el sol de mi guitarra. Un changuito vendió un sueño de panciller sin chipaco Yo te vi juguetear sobre los charcos La luna quema mi tierra con un temblor de charadas Sale el sol, canto yo, fiesta de hablada Como un tajo entre las ramas cruzó el puñal de los vientos Atardeciendo en la orquesta de un tala viejo el camino Y un paisaje de amor miro a mis hijos Un changuito vendió un sueño de panciller sin chipaco Yo te vi juguetear sobre los charcos La luna quema mi tierra con un temblor de charadas Sale el sol, canto yo, fiesta de hablada Esto fue Sabores de Argentina Una experiencia abierta al mundo Desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires Radio Hermes Tu lugar de expresión y comunicación www.radiohermes.com Traducido por Marie Arias